En Cuba la realidad es crítica. Los salarios son insultantemente bajos, que ni siquiera alcanzan para las necesidades más básicas. Los edificios están en ruinas, representando un peligro constante para quienes viven en ellos. Obtener alimentos y productos básicos es una lucha diaria para muchas familias cubanas. Las calles siempre llenas de basureros desbordados. Este es el triste panorama de Cuba hoy en día. Una nación que lucha en medio del abandono y la necesidad. Cuba para muchos es un destino turístico pintoresco, con sus playas de arena blanca y sus ciudades llenas de historia y cultura. Pero para quienes viven en esta tierra, la realidad es mucho más cruda. Desde el amanecer hasta el anochecer, los cubanos enfrentan desafíos que van más allá de las postales turísticas que ustedes ven. Los salarios son extremadamente bajos, lo que dificulta la subsistencia de las familias. La falta de inversión en infraestructura ha dejado a muchos edificios en estado de ruina, poniendo en peligro la seguridad de quienes viven en ellos. La escasez de alimentos y productos básicos es una realidad cotidiana, obligando a las personas a hacer largas filas en busca de lo más esencial. Para las familias cubanas, la realidad es muy desgarradora. Muchos padres luchan por brindar un futuro mejor a sus hijos en un país donde las oportunidades son escasas. Los abuelos recuerdan con nostalgia los tiempos pasados, cuando la promesa de la revolución aún estaba viva y los jóvenes miran hacia el horizonte con esperanza y deseo de una vida mejor, pero en tierras extranjeras. Y como no van a querer irse los jóvenes y bueno, los no tan jóvenes también. Prácticamente todos los cubanos quieren irse del país para cualquier otro. Y según las imágenes que acaban de ver, pues bueno, no hay más que hablar. Ahí están las razones y faltan muchísimas más imágenes que demuestran más de la situación que se vive día a día en Cuba. Por supuesto que los jóvenes sueñan con una vida mejor, lejos de las restricciones y limitaciones que enfrentan en su país natal. Muchos jóvenes anhelan la oportunidad de explorar nuevas tierras y horizontes buscando oportunidades que parecen inalcanzables dentro de las fronteras cubanas. En medio de esta crisis económica que se vive en Cuba, la subida del dólar ha alcanzado niveles alarmantes. Lo que alguna vez fue una moneda extranjera que no se podía obtener, ahora se ha convertido en una medida de valor indispensable para muchos cubanos. Con el dólar alcanzando hasta los 400 pesos cubanos por unidad, la vida cotidiana se vuelve aún más difícil para quienes dependen de los escasos recursos disponibles en la isla. Esta devaluación acelerada del peso cubano frente al dólar refleja la profunda crisis económica que enfrenta el país y la desesperación de aquellos que luchan por sobrevivir en medio de esta incertidumbre financiera. Quienes están un poquito más desenvueltos son aquellos que sí tienen acceso a obtener dólares que su familia en el exterior les haga llegar una ayuda monetaria en dólares, así los cambian y tienen un dinero para poder desenvolverse un poco más en sus compras mensuales. al caminar por las calles de la habana y más aquí en centro habana y en la habana vieja que ustedes también pueden observarlo en nuestros recorridos en nuestros vídeos y se pueden dar cuenta de que da una sensación de abandono al ver cómo se encuentra en cuanto a la suciedad, lo cual es una realidad desoladora. Cada esquina se convierte en un vertedero improvisado donde montañas de basura desbordada se amontonan sin cesar y pues el mal olor impregna el aire creando una atmósfera asfixiante que se suma a la deprimente imagen de degradación urbana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ahora antes de despedirnos quiero agradecerles por compartir estos minutos con nosotros. Igualmente los invitamos a que no, no se vayan todavía porque los vamos a dejar con imágenes de lo que queda de recorrido, así que pueden quedarse viéndolo si así lo desean. Los invitamos a que nos comenten una banderita cubana si llegaron hasta este momento del vídeo. Igualmente los invitamos a que se suscriban si aún no lo han hecho y a que compartan este vídeo con personas que ustedes sepan que les interesa este tipo de contenido. Así que nada, les mandamos un gran saludo hasta donde sea que se encuentren y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!